¿Tiene problemas para calzarse los jeans? ¿Pasa más tiempo en el sofá que en el gimnasio? Bien, si odia esas aburridas rutinas de ejercicios y está cansado de correr a ningún lado en la caminadora, quédese con nosotros. Es hora de probar el Sistema Tiger, la máquina para ejercitarse, divertida y anarquizante, que podrá usar en la comodidad de su hogar. El Tiger es la máquina más novedosa para entrenar su cuerpo porque combina ejercicios localizados con ejercicios aeróbicos, diseñada para transformar su cuerpo de una manera que jamás imaginó. Con el Sistema Tiger, usted podrá perder 5 kilos o 25 centímetros en pocos días. Usando el Sistema Tiger, pude perder 7 kilos y 30 centímetros en mi sección media en solo 60 días. He perdido 5 kilogramos y 35 centímetros en total y de esos 20 centímetros los perdí en la cintura. Acabo de tener un bebé y en 60 días perdí 8 kilos y más de 75 centímetros en todo mi cuerpo. ¡Funciona! ¡Soy la prueba! El secreto está en su revolucionario diseño con tecnología de movimiento doble. Hará 4 de los mejores ejercicios que puede hacer en el gimnasio. Prensa de piernas, remo, sentadillas y abdominales, combinados con ejercicios aeróbicos, es la mejor ejercitación que puede hacer para quemar grasas y esculpir todo su cuerpo. Por cierto, quemará hasta 220 calorías con 10 minutos de ejercicios. Y lo mejor de todo es que es fácil y divertido. Desde una cómoda posición de sentado, tendrá el apoyo necesario para hacer los movimientos. Endurezca, tonifique y esculpa los grandes grupos de músculos con un movimiento suave y deslizante. Con pocos minutos al día, podrá afirmar y contornear sus glúteos y caderas, definir su pecho, hombros y brazos, fortalecerá su espalda, su sección media y quemará esa rebelde grasa corporal. No es ninguna sorpresa que el sistema Tiger sea un éxito en Miami, un lugar donde estar en forma es sumamente importante. ¿Cómo se siente? Se siente muy bien. Es buenísimo, me gusta. Realmente se siente en todos lados. Trabaja muy bien, se siente en todo el cuerpo. También conocerá a personas reales que aceptaron el desafío Mejor Cuerpo en 60 Días y cambiaron sus vidas, demostrando que nunca es demasiado tarde para tener el cuerpo que siempre quiso tener. Perdí 10 kilos y más de 50 centímetros. El desafío Tiger es lo mejor que he hecho en mi vida. Quédese para ver lo que el Tiger puede hacer por usted. Está con nosotros la vocera de Fitness International y presentadora de televisión, Annika Killand, quien les contará sobre la nueva y divertida manera de perder centímetros usando el sistema Tiger. Hola, soy Annika. Bienvenidos a la bella y soleada Miami, Florida. Ustedes, que nos miran desde casa y yo, sabemos cuán difícil es hallar el tiempo para hacer ejercicios. La mayoría trabaja y al final del día están demasiado cansados o están en casa cuidando a sus hijos si no tienen tiempo para ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a aumentar de peso, pero lo ignoran y se esconden debajo de las prendas grandes y sueltas. Lo sé porque pasé por lo mismo. Hace unos años tuve un accidente que me dejó con muletas durante meses, sin poder ejercitarme como lo solía hacer. Por lo tanto, gradualmente fui ganando peso. Es por eso que estoy tan entusiasmada para mostrarles una de las maneras más fáciles y convenientes para comenzar a cambiar la forma en que se ven frente al espejo. Una manera de endurecer y tonificar todo su cuerpo y perder esos centímetros de más que lo hacen sentir mal. Y lo mejor de todo, es divertido y puede hacerlo en la comodidad de su hogar. Acompáñenme porque es hora de dejar el sofá y montar al Tiger. El Tiger es lo más novedoso para entrenar su cuerpo. Le hará cambiar de idea acerca de hacer ejercicios para siempre. Es divertido, es fácil y trabaja todo su cuerpo. Podré ejercitar esas áreas problemáticas y quemar esa grasa rebelde más rápido de lo que jamás imaginó. Funcionó para mí y funcionará para usted también. Ahora, para ayudarme a explicar cuán efectivo es realmente el Tiger, me gustaría presentarles a un gran amigo. Él es experto en entrenamiento, es exjugador de fútbol profesional, entrenador de algunos miembros de la selección nacional y tiene los mejores abdominales que jamás haya visto. Mike Pottier. Anika, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a Miami. Gracias por invitarme. Mike, directo al grano. Dime, ¿qué opinas acerca del Tiger? Bueno, creo que es increíble, porque ¿cuántas máquinas conoces que trabajan los grandes grupos de músculos y aumentan el ritmo cardíaco y quemen calorías todo al mismo tiempo? Sube, por favor, así explico por qué funciona tan bien. Eso es. ¡Uh, estoy ejercitando en el Tiger! Me gusta porque es muy fácil, es un movimiento muy suave, no hago esfuerzo con las rodillas, lo cual es genial para mí. Exacto, todo su cuerpo está bien apoyado durante todo el movimiento. ¿Dónde trabaja? Siento que trabajan los músculos de todo mi cuerpo, las piernas, los glúteos, los hombros, los brazos, sin duda los tríceps, también la espalda, incluso los abdominales. Realmente trabajan todos mis músculos, es un excelente trabajo cardiovascular. Esto es por la tecnología de doble movimiento que combina cuatro de los mejores ejercicios que se pueden hacer en el gimnasio, la prensa de piernas, el remo, las sentadillas y las abdominales. Si le sumamos el ejercicio cardiovascular, se convierte en una de las máquinas más efectivas para quemar grasas. ¿Quieres descansar un rato? Sí. Bien, descansa. Solo tiene que comenzar a usar el Tiger unos pocos minutos al día y comenzará a ver un cambio increíble en su cuerpo. Comenzará a quemar calorías y esa grasa corporal rebelde más rápido de lo que jamás imaginaba. Y cuando combina el sistema Tiger para quemar calorías con el plan nutricional de apoyo, de verdad tendrá todo lo que necesita para obtener los resultados que está buscando. Es muy rápido y no hay nada mejor que eso. Siendo madre de cuatro hijos, estaba estancada y ni siquiera me daba cuenta de cuánto me había dejado estar. Estoy fascinada con los resultados que he logrado con el sistema Tiger. Pude perder siete kilos y treinta centímetros en mi sección media en solo sesenta días. No puedo explicar cómo me siento cuando me miro al espejo. Noté que cuando más viejo me ponía, más peso acumulaba en mi barriga. Tenía mucho dolor en la espalda baja. Con el Tiger, el mejor sistema para quemar calorías, perdí diez kilos y dieciocho centímetros de cintura en sesenta días. Me permite trabajar mis abdominales de forma adecuada y fortalecer la espalda baja de tal manera que los resultados son fenomenales. Me fracturé la espalda hace unos años. No podía salir, no podía hacer nada. Así que me dediqué a comer y sin darme cuenta, gané mucho más peso. Con el sistema Tiger, pasé de talla diez a talla dos. Perdí doce kilos y dieciocho centímetros de cintura. Creo que el sistema Tiger funciona para todos. Ya verán los resultados. Se siente genial. Como sabes, para trabajar diferentes áreas como bíceps, solo debo hacer un simple ajuste. Poner mis manos en esta posición, agarrar la barra y ya estoy trabajando mis bíceps. Excelentes bíceps. Sí, los hago trabajar. Ahora, si queremos trabajar los hombros, agarro la barra de los extremos y la uso como si fuera un remo. Después coloco las manos cerca si quiero trabajar el pecho y los tríceps. Esa sin duda es un área importante, especialmente para las mujeres. La parte de atrás de los brazos se pone blanda a medida que envejecemos. Es genial trabajar áreas problemáticas solo cambiando la posición de las manos sobre la barra. Recuerde, todo lo que tiene que hacer es comenzar con pocos minutos al día hasta llegar primero a los 10 minutos por día y luego a los 20. Sentirá que está trabajando y podrá sentirse orgulloso de su cuerpo otra vez. Para demostrar cuán efectivo es el sistema Tiger, lo pusimos a rigurosa prueba en la universidad local. Cuando vimos los datos de EMG, comparamos el trabajo de los músculos abdominales, los cuádriceps y los glúteos en el Tiger, el elíptico y la bicicleta. Descubrimos que con el sistema Tiger trabajan todos los músculos en vez de un grupo de músculos aislados. Cuando vimos los datos de las tres máquinas, el Tiger aparece como el más eficiente para quemar calorías después del elíptico. Vimos que con el Tiger se pueden quemar aproximadamente 220 calorías en 10 minutos. El Tiger nos dio un patrón de mejor quema de la grasa. Imagina poder quemar calorías mientras está sentado mirando televisión. Es increíble, es lo último en máquinas para ejercitarse y está aquí. Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño cambio que marcará una enorme diferencia en la manera en que se ve y siente con respecto a usted mismo? Se verá mucho mejor. Volverá a calzarse los jeans otra vez y tendrá más energías para disfrutar de las cosas importantes de la vida. Es hora de dejar el sofá y de montar al Tiger. ¿Tiene problemas para calzarse los jeans? ¿Pasa más tiempo en el sofá que en el gimnasio? Bien, si odia esas aburridas rutinas de ejercicio y está cansado de correr a ningún lado sobre la caminadora, entonces, es hora de probar el Tiger. La máquina para ejercitarse, divertida y energizante que puede usar en la comodidad de su hogar. El Tiger es la máquina más novedosa para entrenar su cuerpo porque combina ejercicios localizados con ejercicios aeróbicos, diseñada para transformar su cuerpo más allá de lo que creía posible, más rápido de lo que jamás imaginó. Con el sistema Tiger podrá perder hasta 5 kilos o 25 centímetros en pocos días. El secreto está en su revolucionario diseño con tecnología de movimiento doble. Hará cuatro de los mejores ejercicios que puede hacer en el gimnasio. Prensa de piernas, remo, sentadillas y abdominales. Combinados con ejercicios aeróbicos, es la mejor ejercitación que puede hacer para quemar grasas y esculpir todo su cuerpo. Por cierto, quemará hasta 220 calorías con 10 minutos de ejercicios. Y lo mejor de todo es que es fácil y divertido. A diferencia de la caminadora que puede tensar su espalda y causar dolor en las rodillas, el Tiger se desliza fácilmente y le brinda una ejercitación de bajo impacto que no ejerce presión en sus articulaciones. Desde una cómoda posición de sentado tendrá un apoyo total para hacer los movimientos.